Soy como el mar Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Ande entre muchos placeres Ande entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como un pájaro en caula Preso y unido en tu amor Y aunque la fauna sea de oro Y aunque la fauna sea de oro No déjate ser prisión Háblenme montes y valles Y grítenme piedras del campo Cuando había visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Y así es más consentido Ya no se puede En fin soy en este mundo Como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Y grítenme piedras del campo Y así es más consentido Cuando había visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Morir como estoy llorando No sé lo mismo No me alegria Gracias.